Una mujer denunció ser agredida por parte de un policía de civil en medio de una riña registrada en el barrio de los fundadores de Valledupar. Eso sucedió a las cinco y media para seis de la tarde. Ya yo estaba cerrando mi almacén cuando se presentó esa pelea. ¿Qué sucedió? Mi esposo estaba defendiendo a un amigo y la agarraron con él. Estaba el policía de civil, cosa que no debió de suceder, de que los policías que están para cuidar la ciudadanía no se habían prestado para eso, de darle esa arma para que me agrediera a mí antes de entrar a la casa y agrediera a mi esposo ya cuando estaba él esposado. ¿Cuántas personas eran? Eran muchos policías, bastante, varios. Usted comenta que el policía estaba de civil, ¿y los demás policías? Sí, estaban uniformados y le pasaron el arma para que nos agredieran. Él acabó de llegar aquí a la URI riéndose en mi cara, pero arriba hay un Dios que va a hacer justicia y yo tengo fe en él que lo va a hacer. Luego que lo trajeron a su esposo hacia acá, ¿qué pasó? No, lo dejaron durmiendo aquí, no le han dado salida. Estoy esperando, la abogada está allá adentro, a esperar a ver que ya le van a dar salida para dirigirnos a la Fiscalía y a la Procuraduría. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro, aseguró que este caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Bueno, una situación que ocurre la noche anterior, donde me informan de que se encontraba un policial nuestro en su turno de descanso, compartiendo con su familia y al parecer se presenta una situación de riña entre el dueño del establecimiento y un particular. Producto del mismo, resultan, según lo informado, tratando de lesionar a nuestro policial. De ahí que llega la patrulla del cuadrante, se proceden a capturar la persona agresora y de esto pues habrá una investigación para determinar cuáles fueron realmente los hechos que sucedieron. Nosotros estamos invitando a toda la comunidad, no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso, a que la persona tenga alguna queja, a que si puede llegar al comando, a la asociación de policía, ponga su queja, su reclamo. También hay unas líneas, digámoslo así, hay un tema virtual en donde se atienden también las quejas de la ciudadanía. Estamos nosotros prestos a colaborarle a la ciudadanía, a servirle a nuestra comunidad, a que se acerquen y nos informen. De ese hecho que sucede, pues habrá una investigación en la que se va a determinar qué fue lo que realmente sucedió. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Conoce términos sin condiciones en www.supergirocesar.com.co ¡Suscríbete al canal!